Le presentamos un capítulo más de aquel martes de albahaca, cuando se festejó en el Mercado Central y ahora tildan al concejal Mancilla y anuncian procesos en su contra. No merece estar en esa silla. Dijo que había excesos de borrachera, destrozos dentro del Mercado Central, que había pedido un informe a la directora de Mercados. Mentira, está en una comisión de ética por hablar sinvergüenzuras del tipo y no saber si disculpar. Le estamos metiendo un proceso penal. No hay que ser sinvergüenza, señor Mancilla. O sea, de que en martes de albahaca si se consume bebida, se consume. Nadie niega. Pero lo que usted ha manifestado, que somos unos tomadores, que hay mujeres que aquí tienen, que mantienen a los hijos. Igual que un hombre, mantiene a sus familias, mantiene a sus hijos. Hay mujeres solas. No puede venir de miga, que son unas borrachas. Cuando ese día todo el mundo, ese día, el único día donde realmente podemos charlar más amena, más a gusto, tomando unas cuantas bebidas, no en exceso, pero no es para que manifieste el señor Mancilla de esa forma. Para mí es un sinvergüenza, así de claro le digo. Por su parte, Mancilla asegura que hubieron excesos y solo busca que se respeten los espacios públicos. Cada quien tiene su posición, ¿no? Una posición que ellos tienen en todo el marco del derecho de accionar lo que ellos correspondan. Pero ¿sabe qué? Ha salido una señora del Mercado Central y ha dicho que le han obligado a poner los 15 bolivianos para contratar el grupo. Y le han dicho que también no estaban de acuerdo todos los que venden el Mercado Central. Y han dicho también que sí hubo excesos. ¿Cómo pueden ellos responder ahora a una denuncia de ellos mismos, de su propia comunidad? Entonces, este concejal no es que está peleando con los gremiales, no está peleando con los vendedores. Entonces, está peleando para que nosotros, nuestra población, nuestras instituciones sean responsables y se respeten las infraestructuras municipales que son de toda la población. ¿Qué dice esta petición de informe? ¿No? ¿Qué pide? Le pido todo el informe de los daños ocasionados, lo pido los excesos que hubo, lo pido los instructivos que ha realizado la jefa de mercados, los horarios que ha puesto ella para que se retiren, ¿no? ¿Y quién ha autorizado que se contraten grupos que no representan a nuestra tradición? Una ronda, una cueca chapaca, tocar el erque, un grupo nacional como Calipso Estar y viva la fiesta. Y cerremos el Mercado o cualquier otra institución y viva la fiesta. Y también lo hagamos en el Consejo Municipal. Y también lo hagamos en el Ejecutivo Municipal. Y también lo haga el Gobernador adentro. ¡Gracias!